Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 629. Hoy te voy a hablar sobre Joplin, Obsidian y otras consideraciones sobre las tomas de notas. Y es que desde que hace algunos episodios del podcast, empecé a hablar sobre el tema de que iba a utilizar Obsidian como aplicación para tomar notas, dada la llegada de un nuevo chisme a mi stack tecnológico, es decir, dada la llegada de una tablet a todos los dispositivos que vengo utilizando, básicamente el ordenador y la tablet, bueno, y el móvil, pues al final pensé, bueno, es el momento, es el momento ideal de pensar, de darle la vuelta, de empezar a utilizar otra herramienta, de buscar qué herramienta puedo utilizar para exactamente sacarle el provecho a todos los dispositivos que actualmente estoy utilizando. En concreto, cómo puedo tomar notas directamente en la tablet. Y después de probar distintas aplicaciones, después de probar distintas herramientas, pues al final me he decantado por Obsidian y a raíz de esto, a raíz de esta decisión de, digamos, utilizar Obsidian y de comentarlo, pues algunos de vosotros me habéis dicho o me habéis comentado directamente cuál es vuestra opción o cuál es vuestra posibilidad o lo que estáis utilizando y en otros casos me habéis dado tanto recomendaciones para utilizar otras aplicaciones alternativas como también alternativas para el tema de la sincronización. Y es que, claro, la sincronización, quieras que no, es una parte importante del proceso en el que me he metido. Quiero decir, si lo que quiero hacer, al fin y al cabo, es tomar notas tanto en la tablet como en el ordenador y que estén perfectamente sincronizadas, pues esto es algo fundamental. Porque, de otra manera, yo lo que podía haber hecho es tomar las notas en un sitio y luego descargarlas o simplemente tomar notas en un sitio y que luego, pues, simplemente me sirvan de referencia. Pero no. Yo, como ya conté en el episodio del podcast, lo que quería es básicamente, pues, estar trabajando o en el despacho, donde habitualmente me encuentro, en este sitio que ves tú, o bien estar trabajando en la terraza. Y, en cualquier caso, pues, que sea completamente transparente. Si, de repente, estoy trabajando aquí y me quiero salir a la terraza, que simplemente tenga que coger la tablet y cuando llegue allí ya esté sincronizado. Y para esto, como bien sabes, fundamental es la sincronización. Así que, en este episodio del podcast, te quiero hablar básicamente de esto. De sincronización, de Joplin, Dendron, Obsidian y por qué me he decantado finalmente por esto. Así que, vamos directos al turrón. Vamos a por el episodio número 629, como te decía. Y voy a empezar rompiendo completamente con lo que te acabo de contar hasta el momento. Y es el hecho de el VPS, el servidor privado virtual. Si no sabes lo que es un VPS, simplemente es decirte que se trata de un ordenador que tienes alquilado en una empresa. Simplemente es esto. Bueno, realmente es una máquina virtual que tienes alquilada en una empresa. Así de claro. Y esto es lo que yo tengo. Y de esto he hablado en diferentes episodios del podcast. En muchísimos episodios del podcast. Te he hablado sobre cómo puedes tener un blog alojado en un VPS. Cómo puedes tener un servicio de notas, un podcast. En fin, te he hablado de miles de posibilidades que puedes hacer. Pero la cuestión es que un VPS, un servidor virtual, es una auténtica maravilla. Y te das cuenta de que es una auténtica maravilla cuando, además de haberte dado muchas satisfacciones, de que has levantado decenas o centenares incluso de servicios, que has probado distintas alternativas, que has creado tus propios contenedores Docker, que has hecho prácticamente de todo, llega el día del salir de vacaciones y tu mujer te dice, bueno, o tu mujer o tu pareja o quien sea, te dice, me gustaría que nos lleváramos la música que tenemos siempre. Y decirle, no, no hace falta que nos la llevamos a ningún sitio, porque podemos irla directamente online. En un servicio de streaming. Y te dice, ya, pero yo no quiero pagar por Spotify. Y le dices, no, no hay que pagar por Spotify. Es que resulta que lo tengo alojado en un servidor virtual. Y allí tengo la música que hemos adquirido durante muchos años. La he ripeado y está ahora en formato MP3 y podemos consumirla allí. Y podemos consumirla desde el móvil, desde la tablet, desde un coche o desde donde tú quieras, porque al final está en tu nube. Es decir, finalmente tienes tu propio Spotify. Pero con dos ventajas fundamentales. La primera es que la lista de música que quieres escuchar la controlas tú. Fundamental. Y la segunda es que los discos que compraste en su día no los tienes que tirar, sino que simplemente los tienes que ripear y guardarlos allí. O sea, mientras que en Spotify estás pagando un alquiler, aquí efectivamente también estás pagando un alquiler, pero tu música es tuya. Y no solamente tu música es tuya, sino que además la puedes utilizar. Quiero decir, puedes utilizar ese servidor para muchas otras cosas. Y este es el segundo de los casos. Además del momento este crucial de irnos de vacaciones y decirme, necesito la música, luego lo siguiente ha sido, ostras, ¿y cómo puedo sincronizar? Y me refiero ya a mí. Todas mis notas de la tablet en el móvil y en el ordenador. Y aquí la situación fue evidente. Muchos me habéis recomendado distintas opciones, distintas posibilidades para esto. Desde utilizar Google Drive, pasando por Dropbox, entrando por WebDab o entrando por Nest Cloud, o muchas opciones de estas. Y sin embargo, para alguien que tiene ya un VPS, pues esto es realmente sencillo. Simplemente lo tienes ahí. No tienes que calentarte la cabeza, no tienes que buscarte otras alternativas. Es que tienes un servidor. Y en ese servidor puedes alojar lo que tú quieras. Y puedes hacer las cosas que tú quieras. Y esto es brutal. Simplemente es ese momento en el que dices, ostras, ¿y cómo puedo hacer yo esto? Y de repente lo piensas y dices, es que la herramienta la tengo. La herramienta está allí. No tengo que buscar nada nuevo. ¿Y por cuánto dinero? Por el mismo dinero por el que tengo la música, por el mismo dinero que tengo el blog, por el mismo dinero. Es decir, con ese mismo dinero hago una gran cantidad de cosas que tú, bueno, tú no en concreto, porque no sé tus circunstancias, pero que mucha gente está pagando. Ese mismo dinero que pago yo, única y exclusivamente por un VPS, por tener Netflix, Spotify, un blog, un no sé qué, una sincronización de no sé cuántos. Todo esto no hace falta. Y es que la maravilla del VPS es que no solamente disfrutas en el proceso, que esto es fundamental, sino que además disfrutas cuando todo está funcionando. Y realmente es increíble. Bueno, después de esta apología sin precedentes del VPS, bueno, sin precedentes no, porque ya te he hablado en ocasiones de esto del VPS, lo cierto es que esto simplemente es una introducción, en el sentido de que yo te recomiendo esto. Y te recomiendo porque a mí me ha servido, pues básicamente para la sincronización. Como te decía, durante estos días, pues me han llegado muchos comentarios, muchos correos, mensajes, en referencia sobre por qué utilizar Obsidian y no utilizar otras opciones como Joplin, Logsec, Dendron. ¿Por qué? Por ejemplo, Kikuelo me dijo, después de todo lo que me has dicho de Dendron, pues yo estoy utilizando QOwnNodes y Obsidian. Es una opción interesante. Aquí ya no dependes de nadie. Bueno, en el caso de Obsidian sí, pero en el caso de QOwnNodes no. Luego, por otro lado, Nacho también comentó que él era usuario de GNOME y que él había conseguido un mix formado por NetsCloud, Notes en Android y IOTAS, que es una aplicación para GNOME. Y con esto tenía conseguido, o sea, había conseguido tener todas las notas en formato Markdown y con etiquetas. Y luego, por último, Janza también me preguntó sobre Dendron y me dijo, ostras, con todo lo bien que hayas puesto Dendron, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has ido Obsidian? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, y voy a empezar precisamente por ahí. ¿Qué ha pasado con Dendron? Como te decía, Dendron lo veía una solución brutal porque estaba utilizando Visual Studio Code. Utilizo Visual Studio Code en el trabajo y Dendron, sin tener que instalar otra aplicación, que no iba a poder, por ejemplo, ni Obsidian, ni Joplin, ni Logsec, puedo instalarlas en mi trabajo, pero Visual Studio Code y Dendron, que es una extensión, sí que puedo hacerlo. Pero el inconveniente que tengo en el caso del trabajo es Visual Studio Code y esto te lo comentaré ahora. ¿En el caso personal? En el caso personal, en ningún caso he pensado en utilizar Dendron dentro de Visual Studio Code para mis notas personales y no por una sencilla razón y es que todas mis notas personales ya las tengo con una estructura, con un formato que viene dado desde años por el método Zetelcasting que había estado utilizando y también por la estructura de directorios que llevaba entre manos utilizando NeoBeam. Con lo cual, pues no le veía ningún sentido. Y claro, el otro problema era la sincronización. Si lo quiero utilizar de modo personal, ¿cómo puedo utilizarlo de forma personal para pasarme las notas entre el móvil y en móvil Visual Studio Code en la tablet? Sí que hay una solución y esto te lo comentaré en otro episodio del podcast. Pero en este momento, pues no lo terminaba de ver. Bueno, en este ni en ningún momento porque iba a necesitar de un servicio externo. Con lo cual, no lo he visto. Desde el punto de vista de trabajo, ¿por qué no? Bueno, ahí sí que le veía la utilidad porque hasta el momento tenía una estructura de directorios y archivos donde tenía guardadas todas mis notas básicamente organizadas por fechas. Lo que sucede es Visual Studio Code y es que yo creo que ya lo he comentado en algún que otro episodio del podcast. Visual Studio Code y mi equipo de trabajo no se iban bien. Es una cosa muy extraña porque cuando lanzo Visual Studio Code parece que mi equipo personal, o sea, perdón, mi equipo de trabajo se empieza a cada vez ir más despacio como si se fuera degradando a una velocidad de espanto. Llega un momento en media hora o en una hora, en ocasiones, no es siempre, pero digamos que en un 50% de las ocasiones viene sucediendo así, en una hora o en dos horas, en un tiempo relativamente corto el equipo se degrada hasta que es imposible utilizarlo y me toca apagarlo o me toca reiniciarlo. Esto solamente me sucede con Visual Studio Code, no me sucede con ninguno más, así que definitivamente he dejado de utilizar Visual Studio Code, con lo cual la solución que te encontré de Dendron ya no tenía sentido. Actualmente lo que he hecho ha sido volver a la estructura organizada que tenía de notas en base a fecha y en esta estructura pues básicamente estoy utilizando en lugar de Visual Studio Code PyCharm. Definitivamente es que para el mundo profesional estoy utilizando IDEA y PyCharm dependiendo del lenguaje de programación que estoy utilizando. En el caso de Java estoy utilizando IDEA y en el caso de Visual, perdón, en el caso de Python y Bash y para tomar notas estoy utilizando PyCharm y estoy utilizando PyCharm porque es una forma muy sencilla de acceder al árbol de directorio pero nada más no me aporta absolutamente nada más y estas son las razones para haber abandonado Dendron luego las otras dos opciones que en distintas opciones en distintos momentos se ha planteado es por un lado el uso de LogSec y por otro lado el uso de Joplin en el caso de LogSec no se corresponde para nada para el digamos para el uso que le voy a dar sí que escuché a Gabriel Viso del podcast sobre la marcha hablando muy detalladamente sobre LogSec y que se adecuaba muy bien a su flujo de trabajo sin embargo en mi caso actualmente el flujo de trabajo que tengo o el uso que le estoy dando es para escribir artículos artículos completos no para ir escribiendo notas y luego refundirlas ni nada por el estilo yo escribo un artículo completo por ejemplo los artículos que estoy escribiendo sobre LogSec digo perdón sobre Obsidian lo que estoy haciendo es pues contar de principio a fin en un capítulo exactamente algo relativo a Obsidian igual lo hago con FIS y con el resto de artículos entonces el funcionamiento de LogSec no me termina de cuadrar y de una manera más o menos similar me sucede exactamente con Joplin Joplin sí que permite guardar o almacenar los episodios por capítulos o por documentos pero no he conseguido encontrar una relación directa entre el árbol de directorios o el sistema de archivos y los archivos y luego los archivos una relación directa con los títulos de cada documento no hay ningún tipo de relación o por lo menos yo no se la he encontrado también te tengo que decir que ni mucho menos le he dedicado el tiempo que le he dedicado a Obsidian se lo he dedicado ni a LogSec ni a Joplin yo cuando vi que Obsidian era algo relativamente sencillo y que no me iba a representar ningún esfuerzo hacer la migración desde mi Zetelkasten desde mi árbol de directorios a Obsidian pues tampoco le dediqué más tiempo a las otras herramientas pero también te tengo que decir una cosa y es que lo que he visto esta relación directa esta transparencia que encuentro yo a la hora de la migración que hice de mi árbol de directorios y archivos a Obsidian es exactamente la misma que tendría que hacer en el caso de que hiciera una regresión en el caso de que volviera o saliera de Obsidian y volviera al sistema de archivos anteriores estaría exactamente igual porque el árbol de directorios que he montado es exactamente el mismo y en cuanto a las etiquetas si bien las etiquetas no tenía no estaba tan bien como en Obsidian actualmente lo cierto es que me van a funcionar exactamente igual de bien cuando en el caso de que vuelva hacia atrás por el simple hecho de que yo utilizo RipGrep para hacer búsquedas a lo largo de todos los documentos así que estos son básicamente las el tema de las distintas alternativas y por qué me he decantado por cada una de ellas esto no quiere decir que tú te tengas que decantar por la misma que yo ni mucho menos no estoy intentando convencerte sino que te estoy contando el flujo la como te diría el razonamiento que he ido siguiendo para llegar a la situación en la que me encuentro actualmente lo cual no quiere decir que se acople a ti yo entiendo por ejemplo Gabriel cuando cuenta que él se ha quedado con LogSec probablemente para lo que él quiere hacer para la funcionalidad que él le quiere dar esa sea la herramienta más adecuada para él pero para mí tal y como estoy trabajando con mi flujo de trabajo y con mi forma de trabajar ya sea en NeoBeam en Obsidian cambiar de un sitio a otro sin ningún tipo de problemas pues la solución con Obsidian me parece la que mejor se adapta a mis circunstancias también te tengo que decir que hay algo que pues no me gusta que es el tema de la licencia a mí me gustaría mucho más que Obsidian tuviera una licencia MIT que fuera completamente libre y que ellos los desarrolladores vivieran de otro tipo de servicios como puede ser por ejemplo la sincronización o como pueden ser algunos determinados plugins que le den algunas funcionalidades muy concretas eso me parecería fantástico lo que no me termina de convencer es esto bueno ya veremos luego está el tema de la sincronización esto ha sido otro de los temas de otro de los caballos de batalla que más me habéis comentado sobre cómo realizar la sincronización y esto viene a colación precisamente de lo que te he comentado prácticamente al principio del podcast prácticamente al principio del episodio cuando te he hablado de las maravillas de los VPS de las grandes ventajas que tiene y es que realmente claro cada uno me ha contado su opción su opinión su solución que si Netscloud que si SingThing que si Dropbox que si Google Drive que si OneDrive pero por cada bueno no por todos estos o incluso R-Clone por todas estas opciones o por algunas de estas opciones tienes que pagar yo ya pago por el VPS y en el VPS tengo WebDab con lo cual la sincronización ha sido fantástica es brutal no me tengo que calentar nada la cabeza enseguida lo tengo todo sincronizado y en un momento determinado que esté trabajando aquí me quiero salir a la terraza simplemente tengo que desmontar toda la paraeta que tengo aquí y salirme a la terraza y ya está nada más y esto es un poco pues el enfoque que le he dado lo que sí que quería comentarte son dos cuestiones más una es el minimalismo y Obsidian que he llamado y otra son sobre guardar los enlaces relativo al minimalismo y Obsidian esto es algo que es digamos transversar a cualquier herramienta de o cualquier aplicación que permita los complementos te estoy hablando de Obsidian pero te podía hablar de un navegador como puede ser Firefox o te puedo hablar de Visual Studio Code cualquier herramienta cualquier aplicación que tenga la posibilidad de instalar complementos es una perdición porque te hinchas a instalar complementos a instalar extensiones a instalar que finalmente no utilizas y que al final lo que hacen es sobrecargar tu sistema cuanto más minimalista cuanto más sencillo cuanto más concreto sea mejor de hecho como conté en el episodio anterior del podcast en el que estuve hablando sobre básicamente la instalación de Obsidian etc etc te dije que había llegado a tener 60 complementos instalados por aquel entonces tenía unos 30 o así y ahora ya me he quedado en 20 y aún tengo que quitar alguno más y tengo que quitar alguno más porque realmente esto es algo que me planteo siempre si hay algo que no lo utilizas quítalo si lo vas a utilizar póntelo pero si no lo vas a utilizar no vale la pena que lo tengas en muchas ocasiones una de las cosas que hacemos es instalarnos complementos por si un día lo utilizamos y ese por si ese un día jamás llega así que para qué tenerlo simplemente no vale para nada yo me instalé pues una aplicación para el Kanban una aplicación para los calendarios una aplicación para yo realmente no le estoy dando todo ese uso a Obsidian sé que tiene esas posibilidades y en su momento lo instalé para ver cómo funcionaba pero realmente no lo estoy utilizando así que calendario fuera Kanban fuera y todo este tipo de cosas fuera para mantener un mejor flujo de trabajo y luego el último comentario es sobre el tema de guardar enlaces en el episodio 523 te estuve hablando sobre Charlie Charlie es una herramienta que me descubrió en su momento Ángel de YouGeek y es una herramienta que te permite guardar enlaces yo es algo que hago habitualmente es decir cuando estoy navegando y encuentro algún enlace interesante cuando estoy mirando Twitter o X o cuando estoy haciendo lo que sea y encuentro cosas interesantes lo que hago es meterlas en Charlie el problema es que luego no encuentro el momento de mirar Charlie sin embargo he descubierto que todo esto lo puedo hacer también con Obsidian y dado que tengo la sincronización vía WebDab pues es bastante sencillo por eso te decía que anteriormente no me había planteado instalar Obsidian en mi móvil pero ya lo tengo instalado y lo tengo instalado precisamente para esto para poder anotar para poder crear los enlaces para poder añadir los enlaces a mi móvil y desde allí consultarlos cuando me haga falta y como lo tengo donde tomo notas pues es más sencillo que lo termine consultando otro acierto y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya has visto pues un poco como ha ido desarrollándose la cosa como he llegado finalmente a Obsidian y por qué me he decantado por él y también te tengo que decir que esto de tener NeoBeam en la tablet es algo que me llama muchísimo la atención algo de lo que te hablaré en el próximo episodio del podcast bueno en un futuro episodio del podcast uniéndolo con el tema de programar directamente en la tablet Android y qué opciones tenemos para poder programar por supuesto que también tirando un poco desde el hostit y nada más esto es un poco lo que quería contarte esto es un poco de lo que quería hablarte espero sinceramente que te haya gustado este nuevo episodio y si puedes una valoración ya sea en YouTube en Spotify o en atariado punto es barra contactar me vendría fantástico para tener tu opinión para saber pues un poco lo mismo que han hecho los compañeros Kikuelo o Nacho comentándome sus experiencias esto me viene fantástico porque sé que ahí detrás hay alguien sé que lo hay pero bueno tener una afirmación viene fantástico así que ya sabes recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcasts puedes suscribirte a esa red entrando en Telegram en Wintablet Info o también por supuesto puedes entrar en el grupo atareado con Linux por supuesto como lo podía ser de otra manera entrando también en Telegram buscando atareado con Linux y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en ese caso de nuevo con Obsidian Logsec y Joplin mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego ¡Suscríbete al canal!